¡Hola! Antes de empezar el vídeo, quiero anunciarte que he creado un nuevo canal de Discord llamado Nowerfly. El enlace está en la primera línea de la descripción. Espero veros por allí. ¡Hola chicos y chicas! Mi casa se me está quemando. A ver si hacéis el favor de coger un jorobado en tu vida. Necesito un hogar, una familia. Me he quedado solo. Me he quemado mi iglesia. Me he ido con mi maleta. Con mi maleta me he ido y estoy buscando un hogar. A cogerme en vuestros corazones. Y os sé limpiar. Os sé limpiar también. Cocinar. Se hacer un poco de todo. Cogerme en vuestras vidas. Un jorobado en vuestras vidas. Os irá bien. Nos faltará de nada. Gracias. Y espero que me acojáis. Por favor, abajo en las suscripciones, poned... Quiero jorobado en mi casa. Quiero un jorobado. Y yo ya iré para vuestra casica. ¡Hala! Os espero. Iré leyendo los comentarios. Que los iré leyendo. A ver quién me acoge. A cogeré a cucazica. Que el chema que mola mea. Necesito un hogar. A coger mi.